El título del canto es Cuando conocí al Señor Jesús y creo que todos le hemos conocido. El título del canto es Cuando conocí al Señor Jesús y creo que todos le hemos conocido. El título del canto es Cuando conocí al Señor Jesús y creo que todos le hemos conocido. El título del canto es Cuando conocí al Señor Jesús. Cuando conocí al Señor Jesús. El título del canto es Cuando conocí al Señor Jesús. Cuando conocí al Señor Jesús. Cuando conocí al Señor Jesús. Quisiera estar en tu santuario. Cuando conocí al Señor Jesús. 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 Aleluya con los cantos predicamos la palabra de Dios es una bendición poder adorar el nombre de nuestro Señor Aleluya Aleluya Aleluya